Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes en el programa Voces de Mujer, somos una producción de Voces en Libertad, más de 30 medios independientes aliados con el propósito de romper la censura. Hoy vamos a conversar con la periodista Michelle Polanco Alvarado, ella es miembro de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Queremos hablar con ella sobre un tema que ya empieza a preocupar a muchos periodistas y es el panorama electoral y la cobertura periodística en este contexto tan desafiante. Michelle, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos Jennifer por invitarnos a hablar acerca de este tema. Michelle, sabemos que hemos pasado años muy difíciles desde abril de 2018, estamos reportando una gran cantidad, bueno, ustedes tienen un monitoreo mucho más preciso de las agresiones, ataques y otro tipo de situaciones de violencia a las que ha sido expuesta el gremio periodístico. ¿Cómo ustedes consideran que el periodismo ahora está visualizando este año 2021 considerando que es un año electoral? Pues mira, está básicamente lleno de retos en cuanto al tema de seguridad, también está lleno de retos en cuanto al tema de la obtención de la información y a medida que se acerque evidentemente el día de las elecciones, precisamente se acerca también la probabilidad de mayor agresividad hacia el gremio. Nada, y los periodistas estamos ante una situación, yo creo que nunca antes vista, en donde una evidente represión contra los medios de comunicación, tanto física como con otros medios, medios judiciales y también ataques a través de las redes sociales, que evidentemente nos llena de mucho temor para algunos, de mucha incertidumbre, pero que estamos tratando de enfrentarlo de la manera más valiente posible, asumiendo nuestras responsabilidades como periodistas y también con el compromiso de informar a la población. Hay posibilidades de que se entre en un contexto tan agresivo como el que se vivió en abril de 2018, abril, junio, todo ese año fue muy difícil para el periodismo y sabemos que hay mucha exposición, hay mucho riesgo cuando se sale a hacer una cobertura. ¿De qué manera Pessin está tratando de apoyar a los periodistas o capacitarlos o evaluar alternativas para que en la medida de lo posible eviten ser víctimas de este tipo de agresiones que sabemos que los pueden llevar incluso a la muerte? Mira, Pessin, junto con la Fundación Violeta Vélez de Chamorro, ha trabajado de la mano en los últimos meses y en los últimos años para capacitar y formar a los periodistas en distintos ámbitos. Evidentemente, este año y el año pasado por asuntos de la pandemia no pudimos fortalecer aún más los temas de seguridad física, sin embargo, también hemos logrado formar durante este periodo a través de líneas acerca del tema de seguridad cibernética. Entonces, evidentemente este año vamos a continuar fortaleciendo este tipo de capacidades de los periodistas nicaragüenses, principalmente de aquellas pequeñas plataformas que podrían convertirse en focos de los paramilitares y también de la policía misma, pues que ya hemos visto que a pesar de que vos te identificas como periodistas, sos sujeto de agresiones físicas, que no estamos exentos de sufrirlos todos al momento de la cobertura. Hemos establecido protocolos, hacemos recomendaciones y lo que tratamos es de seguirlos. El comité o la Comisión Ejecutiva de Pessin se encarga prácticamente de ejecutar estos protocolos de seguridad, sobre todo cuando sabemos que los colegas están en situaciones que podrían poner en riesgo su integridad física. El panorama es mucho más desafiante ahora porque además de la posibilidad de agresiones físicas, robos de cámaras y todo este tipo de cosas que ya sabemos suceden, de cierta forma la judicialización, que es como la nueva estrategia del gobierno contra el periodismo, se ha oficializado, por decirlo de alguna manera, a través de este combo de leyes que prácticamente criminalizan la labor periodística, principalmente la ley de ciberdelitos y la ley de agentes extranjeros. ¿Cómo esto pone en riesgo al periodismo? ¿Cómo se recibe una noticia como esta, sabiendo que cualquier cosa que pueda decir, que cualquier información que el gobierno considere bajo sus propios criterios falsos o tergiversados o alarmantes, te puede conducir a la cárcel? Efectivamente lo que hacemos o hemos hecho es, hemos continuado una serie de capacitaciones alrededor de la ley, principalmente la que nos afecta directamente, que es la ley de ciberdelitos, acerca de cómo evitar ser sujeto de, precisamente, ser judicializado por esta situación, estos artículos que atañen a las publicaciones que haces a través de las redes sociales y a través de las plataformas digitales. También se ha logrado crear una especie de alianza con abogados que están prácticamente asesorándonos acerca de cómo dar seguimiento a los procesos judiciales que se les está llevando a los colegas y, evidentemente, se va a continuar brindándole respaldo a los colegas que estén relacionados con estos temas o que estén siendo judicializados. Evidentemente, nosotros estamos esperando que nos pueda suceder de todo en este año electoral, que haya muchas más denuncias en contra de los periodistas y que se utilicen estos instrumentos que se aprobaron el año pasado para llevarnos a juicio. Michelle, vamos a dejar un poquito de lado tu rol en PECIM para preguntarte cosas más personales. Vos, como periodista, ¿qué sentís de hacer periodismo bajo este nuevo panorama? ¿Qué te dice tu familia? ¿Te alientan a abandonar la carrera por algún periodo? ¿Cómo vos has diseñado tu propio plan para soportar a nivel personal toda la presión y el estrés que implica estar bajo estas condiciones ejerciendo tu carrera? Mira, vos me preguntas eso y yo te diría no sé. Yo solo sé que a mí me gusta informar que yo creo estar en el lado correcto de la historia, que mi familia evidentemente siente mucho temor, sobre todo cuando recibo mensajes que no son nada agradables a mis redes sociales, pero que yo los tomo simplemente como amenazas esperando que no lleguen a cumplirse. Nunca me han pedido que deje la profesión, al menos no de manera seria, así como que mira, ya, nunca lo han dicho. Creo que se sienten bastante orgullosos y yo, pues, seguiré informando hasta que hacer mi trabajo, al menos no seriamente, nunca me han puesto un ultimato ni así. Creo que están orgullosos del trabajo que hago, ellos me apoyan en todo y, pues, como te decía, yo voy a seguir informando hasta que me lo permitan. Bueno, yo no me veo callándome ante las presiones del gobierno, sinceramente y de manera personal, ya como ciudadana me he enfadado mucho con las últimas decisiones que se han tomado desde el lado del gobierno y no creo que sean las justas, las correctas, y que espero que en este año, pues, echen un pie atrás. Estamos hablando de que tanto presiones internacionales como nacionales están solicitando que haya un ambiente más democrático para estas elecciones. Esperemos que suceda un milagro y que efectivamente den las condiciones mínimas para poder ejercer nuestro trabajo y para todos los ciudadanos nicaragüenses que puedan asistir a esta fiesta cívica. Y yo voy a estar aquí. Yo creo que el papel de los comunicadores es ese, es poder dar, cubrir estos momentos que para mí, por lo menos, son históricos y yo quiero permanecer durante todo este tiempo y ver los resultados y continuar informando después de los resultados de este año que todo el mundo está esperando. Vos has visto que esta crisis sociopolítica ha incidido de alguna manera en la intención de algunas personas jóvenes, sobre todo, de estudiar la carrera de periodismo y te lo pregunto porque he conocido muchas personas que estaban recién entrando a ejercer y decidieron retirarse temporalmente mientras las cosas cambian porque tienen mucho temor y nunca imaginaron que iban a enfrentar algo como esto. Incluso he visto periodistas que tenían muchos años de ejercer que también tomaron esa decisión y he notado que a pesar que en los últimos años, antes de 2018, hubo como una especie de explosión de la carrera de la facultad de periodismo en varias universidades, ahora como que las cosas están cambiando y ya como que la gente no se está animando tanto a estudiar periodismo. Me imagino que es todo el contexto, o sea, no es fácil. Los chavalos ven que no hay, primero, no hay muchos espacios en donde se les garantice un puesto laboral. Segundo, vos ves que no es fácil emprender en este medio. Yo me declaro admiradora de todos ustedes que han decidido hacerlo y ser sus propios jefes. Yo simplemente lo admiro porque evidentemente eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha disciplina que a veces uno cree que no sería capaz de asumir un reto como este. Entonces esas cosas y evidentemente la presión familiar, el hecho de que en las noticias a veces vos por andar cubriendo algo, terminás siendo la noticia, como ha ocurrido en muchas ocasiones con nuestros colegas en la calle, hace que la familia también incida en los chavalos y chavadas que están queriendo optar a una carrera al momento de salir de su bachillerato. Sin embargo, pues nada, simplemente alejarlos a que si sueñan, si creen que en la carrera de comunicación social, en el periodismo, pueden encontrar una herramienta en donde puedan trabajar y haciendo lo que les gusta, porque este es otro rollo, cuando hacen lo que te gusta no es trabajo, dicen, pues que no se desanimen. Estos momentos o estos años son un poco intensos, difíciles, pero que no son imposibles de sobrellevar. Siempre hay puertas que se abren, la comunicación basta y gana y hay muchas áreas en donde puedes desarrollar tus habilidades. Y creo que se le tiene que dar una oportunidad a nuestro gremio, a la carrera y sobre todo al país que requiere de comunicadores y comunicadores disciplinados que quieran hacer el periodismo diferente. Muchísimas gracias, Michelle, por tu entrevista, me parece muy valioso tu aporte. Las últimas palabras sobre todo son súper importantes, los periodistas de información, más con este contexto, deben estar más claros de la gran responsabilidad que implica esta profesión y actuar en consecuencia. Me parece súper importante lo que has mencionado y de verdad te deseo muchos éxitos y mucha seguridad. Qué raro desear esto, pero ahora así estamos, mucha seguridad, mucha protección, que estés bien en esta cobertura electoral. El equipo con el que trabajas también es un año de mucha zozobra para el país en general, pero para el periodismo que se enfrenta directamente a los acontecimientos para poder mostrarlos a la audiencia es mucho más retador todavía. Gracias, Michelle, te agradezco tu tiempo. Gracias, Michelle, a vos también, muchísima suerte, muchísimo éxito en este año y también esperemos que nos podamos mantener seguros, a salvo, con salud, sobre todo, acordémonos que ahorita todavía estamos con el tema de la pandemia, recordar siempre andar con nuestro cubrebocas y mantener el distanciamiento social para vos y todo este equipo para poder continuar realizando esta labor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta edición. Recuerde que el próximo lunes tenemos más entrevistas para que usted pueda participar de esta conversación. Los esperamos y comparto también nuestro contenido en sus redes sociales. Hasta la próxima.